De casualidad, será que tú conocerás Alguien con tu cara linda y tu personalidad Que le gusta el cine y los libros que lees tú Que sea independiente y tan inteligente como tú Que sea blanca y que su pelo huela a tu shampoo Pues si no puedo estar contigo, que no estar con alguien como tú